Muchas familias ecuatorianas deben adaptarse a la nueva normalidad. Esta situación requiere un adecuado manejo de las finanzas personales para no complicar la economía familiar. Con el inicio del régimen escolar es necesario cubrir gastos como internet y ciertas herramientas tecnológicas para las clases virtuales. Sin embargo, hay otros rubros como uniformes, transporte escolar, útiles de aseo o agasajos que pueden significar un ahorro durante este nuevo periodo. Es importante analizar adecuadamente el presupuesto destinado a educación y consignar un fondo específico para el ahorro. Acá te mostramos 5 pasos para lograrlo. Lleve un control de todos los gastos que realiza al mes. Puede usar una práctica lista u hoja de cálculo que puede anotar en su libreta o dispositivo móvil. De este modo tendrás siempre presente la realidad de sus consumos y esto le permitirá ser más consciente con sus gastos y destinar un porcentaje para el ahorro. Analice las ofertas y condiciones que ofrecen las diferentes empresas de telecomunicación en el país a fin de comparar precios, promociones, calidad del servicio, garantía y soporte a fin de mitigar riesgos y efectuar sus actividades con éxito. Ahora que muchos útiles escolares no son necesarios, es importante tener una lista específica para no incurrir en la adquisición de artículos redundantes. Expertos recomiendan siempre revisar diferentes alternativas para comparar precios, descuentos, características, garantías, formas de pago, entre otras. Otra recomendación y que viene muy bien en el contexto actual es hacer las compras en línea para evitar adquisiciones por impulso, además de cuidar la salud. Antes de comprar artículos nuevos, revise si los materiales que tiene en casa están en buenas condiciones para ser reutilizados en este nuevo ciclo escolar. Implementos como pinturas, lápices, esferos, marcadores, carpetas y cuadernos que no han sido usados en su totalidad pueden funcionar muy bien. El ahorro debe ser parte de la cultura familiar aún en momentos difíciles, aseguran los expertos. Analice productos financieros, planes de ahorro programado o abrir una cuenta de ahorro infantil para poder organizar mejor los recursos que servirán a futuro. Esperamos que estas recomendaciones te sirvan de guía para optimizar tu dinero. Recuerda seguirnos en nuestros canales digitales y compartir este video. Hasta pronto.